¡Oh! ¡Es un varón! Ese es su colita ¡Es una niña! ¡Uy! ¿Qué tal, mi chiquita? ¡Agugugugugugu! ¡Soy el tío sí! ¡Chirichichín! ¡Uy! ¡Tú sí que eres muy bonita! ¡Sí que sí! ¡Saliste igualita a tu madre! ¡Gracias al cielo! ¡No, no! ¡No te ofensas, mani manito! ¡Tú eres hermoso por dentro! Me alegra verte de nuevo, ¿sí? Creí que no diría esto jamás ¡Cómo te extrañé! ¡Ay! ¡Cómo no están mis hijos aquí! ¡Pudieron ser amigos! ¡Elly! ¡Me prometí que no lloraría! ¡Yo no! Olvidé lo que era tener una familia ¿Qué me dices tú? ¿Has pensado en tener crías? ¡Qué! Bien, mamíferos Llevémoslos a casa Llevémosos a casa Llevémos a casa